... Cuando se trata de fantasmas y brujerías existen todo tipo de historias que varían desde casos terroríficos a simples anécdotas curiosas. Existen escépticos que no creen en la presencia inexplicable de fantasmas, que los retos de brujería funcionen, sin embargo existen muchas otras personas que encuentran difícil negarlas. Dado que lo han vivido carne propia y en ocasiones no han sido los únicos en presenciar un mismo evento. Incluso hay casos en que la mujería y los asuntos esotéricos son parte de una tradición familiar que también es difícil de negar, como el niño de los ojos de Batman. Sucede, acontece que tenía una amiga en la prepa que vivía en una casa muy grande en la justa. Ella tiene un hermano pequeño y un día empezó a decir que tenía un amigo imaginario y lo apodó el niño de los ojos de Batman. El niño era súper insistente con su amigo, pero todos creían que sólo era su imaginación. Un día ella les contó que estaba en el piso hasta arriba de su casa y escuchó pasos detrás de ella. Pensó que era su hermano y le dijo, Guillermo, ¿qué haces aquí arriba? Cuando volteó en lugar de su hermano, vio a un niño sin ojos como el que su hermano describió y se desmayó. Después otras personas en su casa empezaron a ver. Les cuento que, por ejemplo, un día hubo una fiesta en su casa. Una de las amigas subió al baño de ese piso y se tardó como una hora en bajar. Así que yo subí a ver si estaba bien, pero no me contestaba al tocar la puerta y preguntarle si estaba bien. También terminé por empujar la puerta hasta que le avisé que lo haría por si estaba decente. Pero cuando logré abrirla, encontré a mi amiga en shock y el chabuelita en la regadera del vano. Yo le hablaba y le hablaba y le preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Etcétera, etcétera. Y hasta un rato después ella le accionó y me contó que cuando se estaba lavando las manos, vio en el espejo a un niño y se quiso acercar a ella. Entonces entró en shock y lo único que pudo hacer fue arrastrarse hasta la regadera. Hasta ese momento yo no creía en el asunto, todo estaba muy raro, pero no estaba tan convencida. Ese mismo día, ya en la noche cuando nos quedamos a dormir casi todos, me desperté en la madrugada y me levanté para tomar agua. Cuando iba de regreso al cuarto, vi al niño de pie en las escaleras. Llegaba en el último piso de la casa. El niño tenía como tres añitos y efectivamente no tenía ojos solos, las cuencas vacías, como si tuviera una vida muy, muy, muy fea. Obviamente lo primero que hice fue meter a uno de los cuartos que tenía más gente para poder dormir. ¿Por qué no iba yo a regresar al mismo cuarto donde estaba durmiendo yo sola? ¿Te atreverías a ir a visitar a mi amiga y quedarte a dormir? ¡Jajajaja! Esto fue el que me recuerda. Altyaz Northwest Olif, olif